Muy buenas a todos, vamos a estudiar en este vídeo el comportamiento de la resistencia LDR, resistencia dependiente de la luz. Es una resistencia cuyo valor es función de la cantidad de luz que incide sobre ella. En el automóvil se ha estado usando, por ejemplo, para el encendido automático de las luces. Actualmente, la LDR se ha sustituido por el fotodiodo fototransistor. Bueno, en cualquier caso nosotros, la filosofía es la misma, es una resistencia cuyo valor es función de la cantidad de luz. Nosotros vamos a estudiar la LDR en este caso y fijaos, al taparla, el valor de la resistencia aumenta. Ha pasado de 0,4 K a 12, a 12, 14.000 K a 12, en función de la cantidad de luz que incide sobre ella, entrega o presenta un valor de resistencia. En la primera parte del vídeo vamos a ir sometiendo a esta bombillita distintas tensiones para que no le incida la luz exterior con la tapa. Y en la segunda parte del vídeo, bueno, la bombillita va a dar distintas cantidades de luz. Habrá que tomar nota de la resistencia, hacer una tabla, ver si es directamente proporcionar a la cantidad de luz o no. Inversamente, ya me lo decís vosotros en el ejercicio que tenéis que mandar. Y en la segunda parte del vídeo, bueno, vamos a colocar una resistencia en serie y vamos a medir la tensión en la resistencia que coloquemos en serie. Ese valor de tensión es el que se entrega a los calculadores para, en función de lo que tiene programado, determinar la cantidad de luz que está incidiendo en ella y, en función de lo que tiene programado, actuar de una manera u otra, por ejemplo, encender el alumbrado del vehículo, puesto que se supone que la intensidad luminosa ambiental ha disminuido por cierto, debajo de cierto umbral y pone en marcha el alumbrado. Comenzamos. Entonces, el primer circuito que tenemos que montar, circuito 1, está formado por, nada, simplemente la bombillita conectada a masa. Esto sí, a negativo, de la fuente de alimentación. Esto sí tiene que marcar primero 3 voltios, después 6 voltios, tenemos que ir ajustando los valores 9 voltios y, por último, 12 voltios. Conforme aumente la tensión, pues emitirá más cantidad de luz. Aquí al lado estará la resistencia LDR. Tenemos que medir estos valores de tensión, de resistencia, para cada uno de los valores de tensión. Y construimos, pues, una gráfica de valores de tensión que, a fin de cuentas, es cantidad de luz. Lo suyo sería hacerlo, medir la luz con un lusómetro, pero no tengo. Y no tengo, sobre todo, para meterlo debajo de la caja. Y resistencia de anomios. Pues bueno, la gráfica, la montáis vosotros y la mandáis. Lo que vamos a hacer para esta primera parte de la práctica es conectar el polímetro, la irresistencia, los ohmios, y conectar el polímetro a la LDR, nada más. Y la bombillita sí que la conectamos a la fuente de tensión variable. En función de la cantidad de tensión que le llegue a la bombilla, pues, circulará más o menos corriente, lucirá más o menos e incidirá más o menos luz sobre la LDR, variando el valor de resistencia. Para que no le afecte mucho los valores de... Perdón, la luz ambiental, la vamos a tapar. Y vamos a ir subiendo poco a poco la tensión que le llega a la bombilla de 3 en 3 voltios. 3, 6, 9 y 12 voltios. Vamos a ir anotando esa tensión y los valores de resistencia que nos está entregando la LDR. Y con ello montamos una gráfica de tensión frente a valores de resistencia. ¿Vale? Venga, entonces, por ejemplo, para la primera muestra que tenemos que tomar a 3 voltios, ¿vale? Da muy poquita luz, pero bueno, lo que fuese. Sería una cantidad de resistencia de 6,2 kiloaños. Subimos a 6 voltios, sube a 2 kiloaños. Vamos tomando nota de todo ello y hacéis la gráfica para mandarla posteriormente. El segundo circuito, la segunda parte de la práctica que hay que montar, es, bueno, un poquito parecido a la anterior. Tenemos nuestra bombilla y aquí hay que darle, pues, otra vez los valores de 3, 6, 9 y 12 voltios, ¿vale? Escalonadamente. Y ahora, aparte, en un circuito aparte, tenemos la resistencia, vamos a poner una de 470 ohmios en serie con la LDR. Son dos circuitos independientes. Este circuito sí que lo vamos a conectar a otra fuente de alimentación distinta o a una batería a 12 voltios fijo. Entonces, lo que hay que hacer es medir la tensión en la resistencia de 470 ohmios, esta tensión en voltios, os recuerdo, y en función de los voltios de la, a la que se ha sometido la bombillita y que va a entregar más o menos luz, hacemos una tabla también con los voltios en la bombilla y los voltios en la resistencia de 470 ohmios. Este sería el segundo circuito, ¿eh? Recordad, dos fuentes de alimentación independientes. Una que vamos a ir ajustando y otra que tiene un valor fijo de 12 voltios. Ya tengo mis dos circuitos montados. Uno de ellos es el de la bombilla, como hemos dicho, cuyo valor, bueno, valor de tensión, hay que someterla a 3, 6, 9 y 12 voltios, ¿vale? Y el otro de ellos es el de la resistencia en serie con la LDR, resistencia de 470 ohmios. Bueno, aquí la tensión es fija, por lo tanto utilizo una fuente de alimentación independiente. Fijaos que me está marcando 12 voltios, indistintamente de que la bombilla, bueno, varí la tensión en la bombilla, son fuentes de alimentación distintas. Bueno, pues aquí hay que medir la resistencia, perdón, la tensión en la resistencia de 470 ohmios para cuatro valores distintos de tensión a la que se somete la bombilla. Por ejemplo, ahora mismo está sometida a 3 voltios y tapamos, tapamos, ¿vale? Entonces, ahora mismo en la resistencia de 470 ohmios hay 1,1 voltio. Subimos a 6 voltios, subo aquí, sube la tensión, ¿eh? Está aumentando la cantidad de corriente que incide, la cantidad de luz que incide sobre la LDR, por tanto su valor disminuye y aumenta la tensión. Hay más pasos de corriente en el circuito serie y aumenta la tensión en la resistencia de 470 ohmios. Bueno, pues hay que hacerlo para 3, 6, 9 voltios, sería algo así, la tensión sube y para 12. Y esa es la tensión que se le manda a la unidad de control de, pues, no sé, de climatización, por ejemplo, para detectar presencia de radiación solar que está incidiendo el sol, que pues en el centro de salpicadero o en las laterales, en las puertas, se utiliza un climatizador bizonal. Bueno, pues con esto me hacéis lo mismo, una tabla de tensiones en la bombillita frente a tensiones en la resistencia de 470 ohmios. Nada más, espero que os haya servido para comprender lo que hay que hacer y el funcionamiento de la LDR. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.